Manuel Quevedo, Ministro de Petróleo y Coordinador en Jefe del Órgano Superior de la Vivienda y Hábitat, informó que el Gobierno Nacional ha entregado 1.861.412 casas y apartamentos. Liz Flores nos trae el reporte adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Esta mañana el Ministro Manuel Quevedo encabezó la reunión número 40 del Órgano Superior de Hábitat y Vivienda. Allí informó que hasta ahora el Gobierno Nacional ha reparado un total de 543.046 viviendas a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que se desarrolla en las zonas populares de todo el país. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en el día de hoy está aprobando 503 millones de bolívares. Estos 503 millones de bolívares van destinados para el Estado Vargas, 405 millones de bolívares, para la ejecutoria de viviendas, para la Alcaldía del municipio García de Evia, en el Estado Táchira, 98 millones de bolívares. Esto da un total de 503.858 millones de bolívares. Para seguir avanzando, tenemos un acumulado de desembolso de 437.541 millones de bolívares. Esto es gracias al esfuerzo del Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. La gran misión Vivienda Venezuela continúa con el plan remate. La próxima semana estaremos llegando a la vivienda 1.900.000, 1.900.000 de mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. El ministro Manuel Quevedo informó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene la meta de llegar a 3 millones de viviendas en el año 2019 y construir un promedio de 500.000 viviendas al año. Desde la sede del Ministerio de Hábitat y Vivienda en Chacao, Liz Flores, Noticiero Benevisión.